Estamos con José María Blanco, él es el hermano mayor de la Soledad, José María Pepe Posi, buenos días. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenos días, bueno, pues aquí estamos disfrutando del tradicional encuentro en la Plaza de España. De Cristo resucitado, nada más y nada menos, una gran alegría para todos los cristianos. Claro que sí. Bueno, nos hemos recuperado ya del susto, del pequeño incidente que vivimos todos en, bueno, pues en las calles del Centro Histórico, ¿no? A Dios gracias, bueno, pues ya es algo que está superado, quedará en la historia de la hermandad y de la ciudad de Badajoz como en el año 89. Y a Dios gracias quedó todo en un pequeño susto, considerable susto diríamos más bien, donde el manto de la Santísima Virgen una vez más protegió a todos sus hijos y no ocurrió nada de gran relevancia. De relevancia, sí es cierto que hay personas heridas, pequeñas contusiones y la Junta de Gobierno está muy preocupada en localizar a estas personas para interesarnos por ellas, a ver cuál es su estado de salud, algunas ya las tenemos localizadas y bueno, y a través de este medio, pues sí que hago un llamamiento a todas las personas que hayan sufrido algún tipo de daño o algo, que por favor entren en contacto con la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad para en la medida de lo posible interesarnos por ellas y estar cercanos a ellas para intentar ayudarles en todo lo que buenamente podamos. La hermandad busca a las personas afectadas, heridos y demás para intentar compensarles o estar con ellos, ayudarles de algún modo. Estar con ellos, pedirles disculpas en primer lugar por lo ocurrido, ajenos a la voluntad de cualquier cristiano, como es lógico y natural, pero bueno, de hecho esto se ha producido y como es lógico y natural, pues queremos interesarnos por ello, creo que es la mejor forma, digamos, de recompensarles el cariño de la Santísima Virgen y de nuestra hermandad, y mostrarles todo nuestro cariño y estar cercanos a ellos y poder ayudarle en todo aquello que sea necesario. Claro que sí. Bueno, y José María, también hay que felicitar a la propia hermandad porque yo creo que el desfile, bueno, pues arrancó muy pronto, ¿verdad? Y bueno, de una forma u otra pudimos, digamos, restablecer todo, ¿no? Es señal de que es una hermandad que funciona muy bien, que tiene personas con una capacidad enorme de trabajo y de sacrificio y después de aquella gran confusión donde se deshizo completamente la procesión, en el plazo de 10-15 minutos habían recuperado prácticamente a todos los nazarenos, insignias, faroles, y reconstruimos una procesión hasta el punto de que ya una vez pasando por San Juan, pues parecía que no había ocurrido absolutamente nada, ¿no? Los costaleros, ¿cómo lo vivieron? Porque bueno, se dijo, aunque no... No, asustados los hombres porque, claro, ellos estaban debajo del paso y oían la confusión que se estaba produciendo fuera del mismo, ¿no? Entonces, claro, ellos allí debajo del capataz, bueno, pues todo el mundo tranquilo, todo el mundo quieto, no os preocupéis, está aquí la policía escoltando el paso y sin problemas de ningún tipo, pero claro, ellos con esa angustia de saber qué es lo que pasaba, porque incluso muchos de ellos tienen a sus hijos que iban procesionando, como es el caso de este niño, que entró despavorido llorando debajo del paso de la Virgen a buscar a su padre, papá, papá, a interesarse cómo estaba su padre, ¿no? Y viceversa el padre con el hijo, ¿no? Pero ya le digo que todo transcurrió bien, vamos, a la Santísima Virgen, al paso, nada, en absoluto, no... Ellos protegieron a la Virgen, no salieron en ningún momento. Ellos, la Junta de Gobierno, todas las personas que íbamos acompañándola, o sea, al paso de la Virgen, vamos, en absoluto, no ha tenido ni el más mínimo de los problemas, así contra la Virgen de la Soledad, ¿quién puede ir en contra? Es que no cabe en cabeza humana, ¿no? No cabe en cabeza humana. Todo el mundo que estaba allí era proteger a la Santísima Virgen, ¿no? Y ya le digo que no sufrió ningún tipo de... vamos, ni daño, ni nada similar, ni parecido. Lo que sí era la preocupación, bueno, de que esa multitud que venía despavorida corriendo, bueno, pues chocaba contra todo lo que pillaba por medio. Y una de las cosas, lógicamente, era el paso, y estaba perfectamente protegido a Dios que eres Señor. ¿Qué se nos pasaba por la cabeza en ese momento cuando veíamos a la gente corriendo y chillando también? Una angustia tremenda porque unas personas corrían en una dirección y otras corrían en dirección contraria. Si todas corrieran en la misma dirección, pues más o menos podríamos saber de dónde viene el problema. Pero es que no, es que lo mismo corrían en una dirección que corrían en la otra. Entonces, ¿dónde estaba el problema? Claro, y es que la gente, pues se asustó de tal manera que la gente lo que quería era correr. ¿Hacia dónde? Hacia donde tuvieran salida, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que pasaba? Pues no pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. O sea, un simple golpe en una puerta fue lo que ha provocado toda esta entidad que las consecuencias han podido ser trágicas realmente, ¿no? Han podido ser realmente trágicas, claro que sí. Sabemos, bueno, ya según los datos de la policía local, que se va a identificar a esta persona que supuestamente golpeó la puerta formando ese estruendo y que están comprobando las cámaras de seguridad de San Pedro de Alcántara. Esa es la información que tenemos de Policía Municipal y Policía Nacional que están intentando averiguar dónde parte el origen y quién provoca esta terrible situación, ¿no? Y parece ser que a través de las cámaras del parking de la calle San Pedro de Alcántara, del propio Museo Luis de Morales e incluso tengo conocimiento que algunas personas que estaban en la calle San Pedro de Alcántara están pidiendo grabaciones de sus móviles para saber entre unas y otras pueden captar algún momento dónde se produce y quiénes son las personas en concreto quienes lo producen. ¿Podemos suponer si esto estaba intencionado? ¿Podemos saberlo? Yo no lo puedo ni imaginar, no lo puedo ni imaginar, que alguien pueda hacer una cosa así de forma intencionada. Yo creo que no me cabe en cabezón mano. Queremos creer que no, ¿verdad? No cabe en cabezón mano, hacer una cosa así no cabe en cabezón mano. Una persona en un momento de embriaguez o una persona en un momento determinado que pierda los nervios. Bueno, pues pudiera ser que en un momento determinado, pero que esto se haga de forma propositada, no creo. No creo que exista persona capaz de hacer una cosa así. ¿Se han dado cuenta, José María del Alcance, que ha tenido la noticia? ¿Hemos salido en medios nacionales? Pues sí, increíble que tengamos que salir a nivel nacional por un asunto como este, ¿no? Lo importante de ese día es lo que la Santísima Virgen protegió, amparó y evangelizó en las calles de Badajoz. Y eso sí que nos gustaría a nosotros como hermandad que fuese lo destacable, ¿no? Lo destacable. Las miles de personas que después del incidente siguieron acompañando a la Santísima Virgen. Eso sí que para nosotros es lo destacable. Pero bueno, la noticia en sí es lo que destaca sobre los demás, que para nosotros, como repito, lo más importante es evangelizar, como creo que lo hicimos el Viernes Santo a todos los niveles, tanto antes, durante y después de los incidentes. Así es. Pepe, un palacer hablar contigo otra vez y gracias por atendernos aquí. Feliz domingo de Pascua y Resurrección.